Bueno, señores, pues una disculpa porque pues me dice aquí el don que está en la puerta que no se puede entrar y que no es donde hacen el tequila. ¿Es qué? ¿Dónde hacen qué? Jugo de yuca. Jugo de yuca. De yuca. Que ocupan para el jabón. Lo proceden para varias cosas. Para varias cosas. Bueno, me hubiera gustado, pero no haya encargado para que me den permiso entrar, pero me hubiera gustado ver el proceso y para que ustedes lo vieran. Bueno, pero vamos a ver. Entonces quedamos que no es donde hacen la tequila. Quedamos que es donde hacen qué? Jugo de yuca. Pero huele bien rico. Hasta pensé que hacían la patela. Porque huele bien sabroso. Como vivo de qué lado? Huele bien rico, la verdad. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Y a ver si podemos regresar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Así es, señores. Pues ni modo. A mí me habían dicho que era de tequila, ¿verdad? Pero así salen en los chingos. Y ya ahorita, pues ya les digo que no es de tequila. Es donde hacen la yuca para jabón. Bueno, muchos han de saber qué es la yuca. El jugo de yuca para hacer eso. Bueno, pues entonces, bueno. Me voy a hacer mi mandada, ¿verdad? Con toda la pena del mundo, pues. Con toda la pena del mundo porque, pues, pensé que era de tequila. No era tequila. Ya vimos que era. Pero huele bien rico, señores. Huele bien rico. Te digo que cuando yo pensé, yo pensé que fabricaba la panela, la panela, porque sale un poquito que llega hasta la casa y huele bien rico. Hasta quisieras tenerlo enfrente. Ajá. Voy a tratar y voy a hacer el intento de regresar más tarde para ver si ya encuentro uno encargado. Y me den permiso de grabar. Para que vean el proceso del jugo de la yuca. Y si no, pues, se los voy a deber. Pero no me voy a dar por mentira. Voy a venir porque vivo atrás de ahí. Atrás de ahí vivo. Y no importa. Yo sigo para adelante. Sigo para adelante. Que me avienten todo lo que quieran aventarme. Que me digan todo lo que me quieran decir. Que Dios pelea por mí. No, bueno. Y pues ahorita no fui a trabajar, señores, señoras. Porque ando haciendo los preparativos para irnos. Lavar todas mis cobijitas. Bueno, no son muchas más. Pero lavar mis cobijitas, mi ropa, todo. Mis tenis, mis zapatos, todo. Y maletas. La maleta. Arreglar unos papeles. Mandar unos papeles. Se hacen muchos trámites, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando lleguen nos instalemos. Nos den lo que nos vayan a dar. Porque te dan estufa y tanque, ¿verdad? Tengo que usar los papeles para lo de seguro. Para que ya cuando de aquí agarre el autobús yo ya vaya asegurada. Por cualquier cosa. Uno no sabe, ¿verdad? Pero primero Dios, vamos a llegar con bien. Entonces, ya es un definitivo. Si por mí fuera, créanme, que me iba en este mismo rato. Créanme. Ahí es mi sorpresa. Y seguirá yendo a trabajar mi hijo, mi esposo. Y pues yo de aquí al sábado no voy a trabajar, ¿verdad? Porque una, ando malita y tengo que descansar. Otra, tengo que hacer esos preparativos. Y pues, como les digo, si por mí fuera, pues yo me fuera en este mismo rato. Pero desgraciadamente tengo que esperarme. Y Dios sabe. Los tiempos de Dios son perfectos. No soy perfecta, ni pretendo serlo. Pero al menos los hechos de mi persona hablan. Y el que me juzga, el de allá arriba. Gracias a todos, a todos, bendiciones. ¿Sí? Y que tengan un excelente día en compañía de su familia, en donde sea. Gracias. Gracias.